La gesta 6, Berlín 1. Con el poder de Asamblea, el presidente de la área me reporto con mi nivel de sinadera especial. Para informar de mi coordenada ya nos encontramos en el punto ordenado, sobre las coordenadas indicadas, mi coordenada solicito para continuar con el procedimiento de mi coordenada. Cambio. El Ejército Nacional en el Departamento de Arauca logró la incautación de gran cantidad de armamento antitanque en el centro poblado de Puerto Jordán, jurisdicción del municipio de Arauquita. El Ejército Nacional en desarrollo del Plan Bicentenario Héroes de la Libertad en el Departamento de Arauca, municipio de Arauquita, concretamente en el sitio Pueblo Nuevo, cerca del cementerio, tropas de la octava división encuentran un depósito ilegal el cual contenía nueve granadas de 60 milímetros antitanque para ser empleadas con fusil. Este material, quiero hacer énfasis, es un material convencional, el cual solamente se puede adquirir a través de los tratados internacionales entre los estados. El comandante de la octava división del Ejército Nacional, general Jairo Alejandro Fuentes, dijo que estas armas son utilizadas por estos grupos al margen de la ley de sus economías ilegales. Este material, que al parecer es del Grupo Armado Organizado Residual Estructura Décima, podría ser empleado para afectar y atentar contra la querida población civil, contra la infraestructura del Estado y desde luego contra la fuerza pública, contra nuestros policías y soldados de la patria. Esto es parte de sus prácticas ilegales. A través de sus economías ilícitas, ellos hacen este tipo de transacción en la que entregan droga ilegal, llámese narcotráfico, y la que reciben material como el que acabamos de observar. Este es un material convencional que podría pertenecer a la Fuerza Nacional Bolivariana del vecino país. El alto oficial destacó la gran colaboración de la población civil para dar con este depósito ilegal de estas armas que tenían las disidencias de la FARC. Quiero destacar de manera particular el apoyo de la querida población civil, sin su información oportuna, sin la red de participación cívica, sin el compromiso de las comunidades que ya están hasteadas del agobio que los grupos armados organizados, concretamente el ELN y el grupo armado organizado residual de la estructura décima de las llamadas disidencias de la FARC, han venido haciendo con su actitud delincuencial en el departamento de Arauca. En los últimos días, más de 100 miembros de las disidencias de la FARC han sido capturados en el departamento de Arauca. Hemos podido poner a buen recaudo a más de 100 individuos de estas dos organizaciones que hacían acciones contra el Estado, hacían acciones contra la población civil. Vamos a seguir trabajando con nuestra población de la Amada. Juntos saldremos adelante en el deseo de tener cada día una Colombia mejor. Ejército de Colombia, 7 días a la semana, 24 horas al día, trabajando por nuestra patria. Patria, honor, lealtad. Las tropas encontraron las granadas de fabricación yugulaba identificadas con número de serial. Estas son armas convencionales y su comercialización solo está autorizada por los tratados internacionales para que los fabricantes vendan de manera directa y exclusiva a los Estados y sus Fuerzas Armadas regulares.